Sí, efectivamente, desde hace ya varios años está implementada la ley del transporte en cuanto al viaje nominal, se llama, que habla sobre la obligatoriedad de viajar con el DNI al día, o sea que el DNI debe estar en condiciones y no debe estar vencido, obviamente. Y eso es muy riguroso y se está poniendo cada vez más exigente esa ley en cuanto a los controles que establece tanto CNRT como gendarmería en ruta, lo cual obliga a que la gente que viene, sobre todo a Comodernodavia, a hacer trámites o a lo que sea, ¿no? Y a veces de los pueblos, como no está tan difundido el tema, a veces viene la gente sin documento, entonces es como que las empresas tienen que implementar y ver todas las maneras de que la gente cuando viene traiga su documento de identidad y cuando vuelva, obviamente, también subir al micro con el documento de identidad. Es algo importante porque no hay campañas de difusión que hablen acerca de esta obligatoriedad y sobre todo porque la gente por ahí desconoce y piensa que, nada, que salir de su ciudad es como salir dentro de su propia ciudad y no es así. Y, bueno, los controles son bastante rigurosos también desde la implementación de los controles por la trata de personas, también por los controles de drogas y demás. Bueno, la gente también, los menores de edad que viajan, ¿no? ¿También esto con autorización? También, eso también es cierto. O sea, hay mucha gente que piensa que si la abuela viaja con el nieto con solo decir que es la abuela es suficiente y no es así. O sea, los controles sobre las autorizaciones tienen que ser legales, hechos ante autoridades competentes y bajo la firma, ¿no?, de sus padres. O tanto también la madre que viaja con el hijo sin el padre, ¿no? O sea, son un montón de ítems que cada vez obligan, ¿no?, a que las empresas estén muy atentas a este tipo de cuestiones porque, bueno, trae a veces consecuencias de demoras y demás que se puede evitar mediante la comunicación o la información de estas normas que son cada vez más rigurosas, insisto, con esto, ¿no? Ahora, ¿un menor que viaje tiene que tener sí o sí autorización o si viene a comprar el pasaje, en este caso con la madre y el padre, ahí ya automáticamente pueden vender el pasaje? Bueno, la ley establece que los menores de 6 años, perdón, de 12 años, no pueden viajar solos bajo ningún concepto. Y después, a partir de entre los 12 y los 17, se puede viajar con la figura de un mayor acompañante o tutor. La CNRT, a través de la página, incluso las empresas tienen un formulario que los padres deben completar cuando compran el boleto y cuando... Y que eso, digamos, es presentado a la hora de abordar el micro. Es un formulario donde dice que el padre autoriza a viajar al menor con determinadas personas, ¿no? Eso para los viajes cortos. Después, para los viajes que son más largos, sí, o sea, la ley establece que el permiso se debe hacer ante una autoridad competente.